Por otra parte, con 436 votos a favor, se avalaron reformas para prevenir y erradicar la discriminación laboral por embarazo. Con esta medida se establece como violencia laboral la discriminación o exclusión de una mujer que solicita un empleo y sea excluida por su condición de embarazada. La Secretaría del Trabajo podrá realizar acciones para que las autoridades tengan registros sobre estos casos. Hay que establecer que constituye violencia laboral cuando existe discriminación, distinción, exclusión o restricción en contra de una mujer solicitante de empleo o empleada debido a su maternidad, debido a su embarazo, debido a su lactancia, porque hemos escuchado miles de testimonios que aun cuando la ley lo prohíbe te piden prueba de embarazo. Esta reforma establece que las 32 entidades federativas deberán especializar a todos sus agentes del Ministerio Público y peritos en materia de discriminación cometida por motivos de embarazo, maternidad o lactancia.